Información relacionada con la muerte de Berenice en Victoria, Entre Ríos, tiene todos los detalles. El Tucu Costa desde la redacción. Tucu, ¿cómo te va? Hola, Vivi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así es, empiezan a conocer algunos detalles, algunas informaciones que se van confirmando con el paso de los días. Y en las últimas horas dieron a conferencia de prensa los fiscales en la cual anunciaron lo que se suponía que Berenice fue abusada sexualmente, más allá de haber consumido drogas y haberle suministrado alcohol. Recordemos, y por eso ya hay dos personas detenidas. Si te parece, recordemos el caso que ocurrió en los últimos días y la muerte de ella recién se dio el sábado. Todo esto arranca jueves a la noche, casi madrugada de viernes. Una amiga de Berenice, de nombre Zaira, de 25 años, la invita a la casa de Castañeda, de Rubén Castañeda, que es el otro detenido, un hombre de 46 años. Dentro de esa casa, durante la madrugada, es lo que intenta determinar los fiscales, sucedieron muchas cosas. Entre otras cosas, habría sucedido un abuso sexual. ¿Por qué es detenida Zaira, que es la amiga, por haberle facilitado el encuentro sexual a este hombre? La entregó. Para que... La entregó, exactamente. ¿A cambio de qué? De drogas, es lo que cree la justicia. ¿Y qué es lo que sucede ahí? En un momento, Berenice se escapa de la casa, eso se ve en una cámara de seguridad, y según los propios vecinos, estaba como exaltada. Se cree que esa exaltación es por el consumo de marihuana y cocaína, más bebidas alcohólicas. Sale su amiga, la agarra, vuelve a entrar a casa, y dos horas después, ella vuelve a salir alrededor de las seis de la madrugada, cuando la encuentran desvanecida en la calle en un grupo de chicos. Llaman a la policía, la llevan a un centro de salud local, donde, por la complejidad del cuadro, deciden trasladarla a Paraná. Llega a Paraná, logran estabilizarla el día viernes, pero sin embargo, a raíz de la ingesta de sustancias que había consumido y todo lo que había pasado esa noche, Berenice, de 23 años, termina falleciendo el día sábado por un cuadro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que están tratando de determinar la justicia por estos días a partir de la autopsia más profunda? ¿Cómo fue el derrotero? ¿Qué es lo que le pasó al cuerpo de Berenice para terminar con ese trágico final? Una joven de tan solo 23 años y mamá de una nena de 4 años. Atención a eso. O un nene de 4 años, perdón, ahí estamos viendo la imagen. Eso es lo más grave, porque queda un chiquito huérfano. Y hoy los fiscales, cuando hablaban, no podían todavía decir, no podemos calificarlo si fue un homicidio o si fue un femicidio, porque no sabemos si fue por la condición de ser mujer lo que termina sucediendo, la muerte de ella, o un homicidio por todo el contexto que se dio. Entonces están tratando ahora de reconstruir esta situación. Hay conmoción, ya hay pedido de justicia. Hay dos detenidos, ¿no? Tú como un hombre y una mujer. Exactamente. Por un lado está el hombre de 46 años, exactamente, que es el dueño de la casa, y la amiga, que es la entregadora para la justicia, por cómo se dieron la situación. El hombre lo que dijo, aunque se lo va a declarar, es, yo no abusé de ella, sin embargo, en el cuerpo, los exámenes primarios demuestran que hay rastros de que estuvo un ataque sexual. O sea, ¿cuándo se da esto? Porque tiene rasgos de haber tenido relaciones sexuales no consentidas en el caso de Berenice, y esto es lo que lleva a ellos a la detención de este hombre, que está implicado, entre otros delitos, por el suministro de estupefacientes y por la violación con acceso carnal, ¿sí? Son de los dos delitos más graves que le están implicando la justicia a este hombre de 46 años. Y a mí me recordó, Vivi, salvando las distancias, porque no se tiró de un edificio a lo que pasó el año pasado acá con la modelo brasileña, ¿te acordás? Sí, claro. En el caso de Sáenz Valiente, algo similar. Va con un grupo de amigas, a una casa de una persona que no conoce, en el medio de un consumo de sustancias, y ella termina cayendo al vacío desde una ventana y la justicia todavía intenta determinar si fue empujada o si se cayó por sus propios medios a raíz del consumo de estas sustancias que le generaron algún tipo de alucinación o demás, ¿sí? Lo cierto es que es otra vida, otra mujer joven, tan solo 23 años, y que un bebé de tan solo 4 años termina perdiendo a su mamá en una situación que genera alerta, lo que dicen los fiscales es que había una situación de indefensión. No lo dicen claramente, pero lo que van a entender es que podría haber sucedido que Berenice tuviese un problema de consumo problemático y abusándose de esa necesidad o esa vulnerabilidad que tiene una persona que es adicta, la amiga la convoca a la medianoche, ella se va de su casa, se reúne con esa amiga, en la casa una persona que le suministra esa sustancia que tanto daño le hace, y todo esto termina desencadenando en una muerte más que conmociona a Victoria Entre Ríos. Tucu, y me parece fundamental porque calculo que también habrán secuestrado en todo este tiempo los celulares de los detenidos, de este hombre, de esta mujer, ¿qué puede haber ahí dentro? Mirá si encuentran filmaciones, por ejemplo, de ese día, ¿no? Es una de las cosas, ya se mandaron tres celulares a peritar con gendarmería, Bibi, para ver qué hay en esos tres celulares porque no se descarta la participación de alguna otra persona. No saben todavía la justicia si había algún otro hombre que pueda haber participado en este ataque sexual porque ella también tenía algunos golpes en el cuerpo. No se sabe si eran golpes defensivos, o sea, de que ella se resistió a ese ataque sexual, o fue, además de haberla violado, también la golpearon durante esa madrugada del horror que vivió esta joven y que lamentablemente perdió su vida horas después en un hospital en Paraná. Gracias, Tucu, como siempre, por toda la información. Un beso.